Chantaco está ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Loja, se caracteriza por la producción del cuy, que ha constituido el principal ingrediente de su gastronomía. La señora Elvia Sibizapa, moradora de este lugar, se dio cita a la parroquia de Santiago por festividades en honor al Señor de la Divina Misericordia, para deleitar a propios y extranjeros con la preparación de este manjar que guarda un secreto ancestral. Aquí me vine a esta linda parroquia de Santiago, como siempre he venido a ofrecer este sabroso plato típico, el juicito con la papita y el motecito y el ají de pepa. Somos ahorita que hemos venido yo, mi esposo y acá las compañeras somos cuatro. El juicito estamos vendiendo a 12, los bien grandes a 15, a 10. El platito estamos vendiendo a 3 dólares, a 3.50 del platito que es. Ahora solo traje 50. No pasa la misa, después de la misa me falta, tengo que ir vuelta a solicitar más cuy. A lo menos yo tengo la edad que yo vendía el cuy de 8 años. A mí me enseñaron mis abuelitos, después quedaron mis papás y ellos me han enseñado a mí a hacer con el ajito molido en la piedra. Por eso mi abuelita me dejó la piedra para yo seguir trabajando. Le pelo como si ayer pelé, dejé adobando con harto ajito y para venir a la venta al segundo día. No ahí mismo porque sale desabrido. Con la hierbita criamos con alfalfita, con hierbita blanca, regrasa. Cuando llueve le damos maicito molido. Nada de químicos, de balanceados, solamente le damos hierbita. La señora Elvia Sibizapa recorre distintas regiones del país ofreciendo el buen cuy asado, un producto sano con un sabor inigualable. Por todo lado, costa, sierra, oriente, en todas las parroquias, cuando hay del municipio, me invita al municipio y yo me voy a donde hay las parroquias, las ferias parroquiales. Y fuera de eso yo me voy a donde hay fiestas, a donde hay ferias. Yo ahí estoy, por Paquisha, por Zumba, por Pangui. Está muy bien la venta, estoy vendiendo para todo, gracias a Dios, a donde quiera que me vaya mi producto es garantizado. Vendo todo lo que llevo, todo es lo mismo, buena venta, porque el producto es bueno. ¿Y el que les gusta el cuy? Les gusta el cuy, comer bastante cuy. El delicioso cuy asado esconde cultura y tradición, y qué mejor que esté acompañado por la buena atención, carisma y excelentes ofertas que nos presenta Doña Elvia. Les invito a todos, la gente que les gusta el cuy, como a todos no les gusta, pero a la gente que les gusta que vengan acá, estamos dando. Una presa vendimos, otra damos gratis. Para La Minga TV, Lady Mendoza.